Señor, el puente eres tú, Cristo Jesús Muy alto están los cielos, muy alto está el sol Muy alto los anhelos, para llegar a Dios Muy alto los problemas, cuando no hay decisión Y cuando no está Cristo, en el corazón Muy alto están las cosas, sin poderles llegar Muy alto están las montañas, sin poderles calar Se necesita un puente, para poder cruzar El puente es Jesucristo, para la eternidad No me dejes Señor, no me dejes Porque si tú no me ayudas, no podré llegar No me dejes Señor, no me dejes Porque tú me has prometido Que tú estarías conmigo hasta el final Y no me dejes Señor, no me dejes en tu mano Porque sin tu ayuda, yo no puedo llegar Muy alto están los cielos, muy alto está el sol Muy alto los anhelos, para llegar a Dios Muy alto los problemas, cuando no hay decisión Y cuando no está Cristo, en el corazón Muy alto están las cosas, sin poderles llegar Muy alto están las montañas, sin poderles calar Se necesita un puente, para poder cruzar El puente es Jesucristo, para la eternidad No me dejes Señor, no me dejes Porque si tú no me ayudas, no podré llegar No me dejes Señor, no me dejes Porque tú me has prometido Que tú estarías conmigo hasta el final Gracias Señor, por no dejarme Porque sin ti, nunca podré llegar Yo le canto a Jesucristo Con todo mi corazón Yo le alabo con mi mente Yo le alabo con mi alma Con mis fuerzas a mi Dios Él quiere que tú le cantes Él quiere que tú le alabes Él quiere que te explique lo que hizo en ti Él quiere que le exaltemos El mundo lo que no sabe El gozo que siento yo Él quiere que tú le cantes Él quiere que tú le alabes Él quiere que te explique lo que hizo en ti Él quiere que le exaltemos El mundo lo que no sabe El gozo que siento yo Él quiere que te explique lo que hizo en ti Él quiere que te explique lo que hizo en ti Yo le canto a Jesucristo con todo mi corazón Yo le alabo con mi mente, yo le alabo con mi alma Con mis fuerzas a mi Dios Él quiere que tú le cantes, Él quiere que tú le alabes Él quiere que te explique lo que hizo en ti Él quiere que le exaltemos, que el mundo lo que hay no sabe El gozo que siento yo Él quiere que tú le plantes, Él quiere que tú le alabes Él quiere que tú le pique lo que hizo en ti Él quiere que le exaltemos, que el mundo lo que no sabe El gozo que siento yo Él quiere que tú le alabes ¿Qué ha pasado hermano mío con tu sonrisa? ¿Qué ha pasado hermano mío con tus anhelos? ¿Qué ha pasado hermano mío con tu entusiasmo? ¿Qué ha pasado hermano mío con tus visiones? Ayer que platicábamos tú me decías Hermano quiero yo ganarme mil almas Por ganar el reino de Dios de este mundo ¿Pero qué ha pasado hermano? Yo te veo muy triste Partiste el corazón, Jesucristo es la solución Para tus problemas, Jesucristo es la salida Partiste el corazón, Jesucristo es la solución Para tus problemas, Jesucristo es la salida ¿Qué ha pasado hermano mío con tu sonrisa? ¿Qué ha pasado hermano mío con tus anhelos? ¿Qué ha pasado hermano mío con tu entusiasmo? ¿Qué ha pasado hermano mío con tus visiones? Ayer que platicábamos tú me decías Hermano quiero yo ganarme mil almas Por ganar el reino de Dios de este mundo ¿Pero qué ha pasado hermano? Yo te veo muy triste Partiste el corazón, Jesucristo es la solución Para tus problemas, Jesucristo es la salida Partiste el corazón, Jesucristo es la solución Para tus problemas, Jesucristo es la salida Partiste el corazón, Jesucristo es la salida Partiste el corazón, Jesucristo es la salida Me alejé, mi madre siempre oraba para que yo pudiera volver Me vi muy abandonado en este mundo de perdición La droga dejó en mi vida sola una triste desilusión Diablo mentiroso, diablo va a saber Te voy a hacer frente, no me dejaré ¿Quieres destruirme? Eso ya lo sé Pero con Jesús te voy a vencer Claro que sí, con Jesús somos más que vencedores Amén Estás derrotado La gente se ha olvidado que Jesucristo pronto vendrá Y viven entusiasmados en este mundo de falsedad No piensa que en esta vida como la flor se acabará Y cuando menos lo esperen vendrá la muerte y los llevará Diablo mentiroso, diablo va a saber Te voy a hacer frente, no me dejaré ¿Quieres destruirme? Eso ya lo sé Pero con Jesús te voy a vencer Hermano no te descuides, mantente firme en la oración Recuerda que el enemigo anda suelto como un león Si dejas de congregarte es porque el diablo ya te engañó Aunque no digas que no, pero es muy triste tu situación Diablo mentiroso, diablo va a saber Te voy a hacer frente, no me dejaré ¿Quieres destruirme? Eso ya lo sé Pero con Jesús te voy a vencer ¡Oyes! Estás vencido Claro Te vas de aquí En el nombre de Jesús Medita en tu corazón Familia mía Cuánto te amo Quiero que escuches Quiero que escuches Todas las cosas Que te diré Como quisiera Que me entendieras Cuando te hablo Cuando te hablo Del plan divino De mi Señor Sé cuánto sufres Pero no quieres Dejar todo eso Dejar todo eso Que te hace daño Por tu creador Familia mía Familia mía Y si supieras Cuánto trago Por sus vidas Como quisieras Como quisieras Como quisieras Que abrieras ese corazón Por su corazón Y recibirás Familia mía A Jesús En Cristo Y somos una familia Una familia en Cristo Esa familia bendita Que es Que es El pueblo de Dios Como quisieras Que me entendieras Que me entendieras Cuando te hablo El plan divino De mi Señor De mi Señor Sé cuánto sufres Pero no quieres Dejar todo eso Dejar todo eso Que te hace daño Por tu creador Familia mía Y si supieras Cuánto trago Por su amor Por sus vidas Y si supieras Como quisieras Que abrieras ese corazón Y recibirás Familia mía A Jesucristo A Jesucristo A Jesucristo Suena que suena el arpa de David Los demonios tiemblan y huyen de aquí Suena que suena el arpa de David Los demonios tiemblan y huyen de aquí Porque la alabanza se mueve el poder 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 Y suena que suena el arpa de David Los demonios tiemblan y huyen de aquí Suena que suena el arpa de David Los demonios tiemblan y huyen de aquí Porque la alabanza se mueve el poder 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 Pero la alabanza se mueve el poder Alabanza se mueve el poder Y suena que suena el arpa de David Los demonios tiemblan y huyen de aquí Suena que suena el arco de David, los demonios tiemblan y huyen de aquí Porque en la alabanza se mueve el poder Suena que suena el arco de David, los demonios tiemblan y huyen de aquí Suena que suena el arco de David, los demonios tiemblan y huyen de aquí Porque en la alabanza se mueve el poder 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 Es que suene Suena que suena que suena Suena que suena que suena Eres tan hermosa como una flor Has conquistado todo mi corazón Mi amor es para ti, yo te lo doy Y siempre y para siempre Muy juntos tú y yo Porque yo te amo Y siempre te amaré Me robaste el corazón Sin darme cuenta Y como un niño chiquillo Entre tus brazos Quiero decirte Quiero decirte Que yo te amo Quiero que lo sepas Que ante todas las cosas Primeramente amo a mi Dios Y quiero que sepas que ante Dios Yo te amo Porque Dios formó al hombre Y de la costilla del hombre Formó a la mujer Para su ayuda idónea Por eso ya no son dos Es una sola carne unida por Dios Y lo que Dios une No lo separe el hombre Y por mi Dios Yo te amo Tu carácter no sé qué Forma tiene Rosa que espina Sabes por qué Mi amor es para ti Yo te lo doy Y siempre y para siempre Muy juntos tú y yo Porque yo te amo Y siempre te amaré Te robaste el corazón Sin darme cuenta Un niño chiquillo Entre tus brazos Quiero decirte Quiero decirte Quiero decirte Que yo te amo Y yo te amo Y yo te amo Atentos I love you Para todos los hermanos En Cristo ¿Y saben quién llegó? El hermano Criticón Cuídense, cuídense, cuídense Que llegó El hermano Criticón Todos se enojan con él Casi toda la Congregación Cuídense, cuídense Todos Que llegó El hermano Criticón Todos se enojan con él Casi toda la Congregación Él siempre va a las iglesias Donde se alaba Dios Pero hay muchos cristianitos Que siguen adorando a todos Él siempre va a las iglesias Donde se alaba Dios Pero hay muchos cristianitos Que siguen adorando a todos Con un piecito adentro Y el otro piecito afuera Dicen que ayunan mucho Y que oran Si como no Te lo tientes para afuera Con un piecito adentro Y el otro piecito afuera Dicen que ayunan mucho Y que oran Si como no Te lo tientes para afuera A que hermano Criticón Le dice la congregación Le gusta buscar la iglesia Para darles la razón Y a que hermano Criticón Le dice la congregación Le gusta visitar la iglesia Para darles predicación Cuidado mi hermano Alávale No vayas a hacer lo que quieras Hermano que tu escuchas La divina palabra de Dios No te juntes con la hipocresía Tu sigue adorando a Dios Hermano que tu escuchas La divina palabra de Dios No te juntes con la hipocresía Tu sigue adorando a Dios Hermanitos verdaderos No se me vayan a enojar Los que no son verdaderos Aquí se van a quedar Hermanitos verdaderos No se me vayan a enojar Los que no son verdaderos Aquí se van a quedar Con un piecito adentro Y el otro piecito afuera Dicen que ayunan mucho Y que oran si como no Te lo tienes para afuera Con un piecito adentro Y el otro piecito afuera Dicen que ayunan mucho Y que oran si como no Te lo tienes para afuera A que hermano tan titicón Le dice la congregación Le gusta visitar iglesia Para darles la razón A que hermano tan titicón Le dice la congregación Le gusta visitar iglesia para darles la razón Le gusta visitar iglesia Para darles predicación Lo bueno que en esta iglesia no hay Y se va 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 La roca Donde yo me escondo Esa roca Es Jesús No confío En las cosas de este mundo Él me guía Con Su luz Yo mi fe, mi esperanza Las tengo fundadas en Cristo, Él es fiel y me ayuda y promete a mi lado estar, no hay nada en el mundo ni nadie que pueda moverme, pues mi vida descansa y segura y en la roca estar, esa roca es mi Cristo, mi fe desvanece si dejo de verle a Él, esa roca es mi Cristo, yo sigo adelante, pues siempre su mano me sostendrá. Y tú sabes que esa roca es Cristo Jesús. Esa roca es mi Cristo, mi fe desvanece si dejo de verme a Él, esa roca es mi Cristo, esa roca es mi Cristo, yo sigo adelante, pues siempre su mano me sostendrá. Esa roca es mi Cristo, mi fe desvanece si dejo de verle a Él, esa roca es mi Cristo, yo sigo adelante, pues siempre su mano me sostendrá. Amén. Amén.